Ahora Vamos a esta hora de la tarde, 17 horas con 3 minutos a la discusión que se está dando en el Senado Se discute el proyecto de ingreso mínimo garantizado, escuchamos al senador de ERN, José García Rubino Eso es algo que este proyecto también logra y creo que es uno de los beneficios que tenemos que considerar de manera muy muy positiva Señor Presidente, para quienes representamos en esta sala a la región de la Araucanía Tenemos que señalar que son aproximadamente 46.000 los trabajadores que van a tener acceso a este beneficio Van a tener acceso a este subsidio Y por lo tanto, la distribución territorial, la distribución entre las regiones del país Favorece mucho más a regiones distintas a la metropolitana Y por lo tanto, también es una forma de distribuir un beneficio social En que la gran mayoría de los beneficiarios están en las regiones de nuestro país También decir, señor Presidente Escuchamos la intervención del senador de ERN, José García Rubino A esta hora de la tarde, 17 horas con 5 minutos Cuando se discute en el Senado el proyecto de ingreso mínimo garantizado Vamos al Congreso, ahí está Kevin Figueras Con el ministro, secretario general de la Presidencia, Felipe Huert Para entregar más detalles de lo que se está discutiendo en el Congreso en la Cámara Alta Sí, justamente, estamos con el titular de las expresas, Felipe Huert Para consultarle por esta discusión El segundo trámite constitucional del ingreso mínimo garantizado ¿A cuánta gente podría beneficiar? Y lo más importante, ¿cuándo podría ser ley de la República? Buenas tardes, ministro Buenas tardes, estamos hablando de cerca de 670.000 personas Que se verían beneficiadas con este subsidio Este es un subsidio que va directamente desde el Estado al bolsillo de las personas Y que esperamos quede aprobado en su segundo trámite constitucional Hoy día en el Senado, para luego pasar a la Cámara de Diputados el día de mañana Y si eso es así, si logramos despacharlo desde el Congreso esta semana Y transformarlo en ley de la República lo antes posible Estamos en condiciones de empezar a pagar este subsidio de forma directa A los trabajadores, a quienes reciben un salario mínimo hoy día Estamos hablando de 59.200 pesos que van para quienes reciben actualmente el salario mínimo Y eso naturalmente es un incentivo muy potente para poder aprobar esta iniciativa Esperamos que eso ocurra, esperamos ojalá tener una aprobación unánime en el Senado Y una confirmación en la Cámara de Diputados el día de mañana Ministro, la discusión no ha sido fácil De hecho, este segundo trámite debió haberse votado la semana pasada Pero no se logró aquello ¿Eso ya está completamente superado? Está completamente superado Efectivamente tuvimos un impas la semana pasada Este proyecto estaba para ser votado el miércoles pasado Se produjo ahí un cambio en la tabla para permitir votar paridad Que nos parece muy bien que se haya votado paridad Pero luego los parlamentarios no votaron este proyecto y lo han puesto para el día de hoy Se produjo una demora pero lo vamos a solucionar el día de hoy Yo creo que de aquí a un par de horas va a quedar despachado del Senado El ingreso mínimo garantizado en condiciones de votarse mañana en la Cámara de Diputados En tercer trámite, vuelve a tercer trámite porque tiene modificaciones En relación a cómo se aprobó en la Cámara de Diputados Y beneficiar ojalá en abril a estas 670.000 personas Con estos 59.200 pesos para quienes reciben el salario mínimo Algo muy importante para ir finalizando ¿Cómo se paga este ingreso mínimo garantizado? La mecánica del pago la lleva el Ministerio de Desarrollo Social Las personas en la página web del Ministerio de Desarrollo Social Pueden informarse adecuadamente a cómo se postula, cómo se inscribe Para poder recibir este beneficio que insisto Únicamente se verifican que se esté cumpliendo con los requisitos que están establecidos en la ley Y se paga, insisto, hará en abril Por eso la premura, por eso la importancia de poder despacharlo el día de hoy Ministro, estamos en vivo para el canal 24 horas Es necesario preguntarle, usted es militante de la UDI Ha surgido una situación con su partido Particularmente con la sede comunal de Búnez 80 Usted está al tanto, me imagino, de la situación ¿Cómo lo ve usted como militante de la UDI? Efectivamente soy militante de la UDI Formo parte además de un gobierno Tengo un cargo en el Ministerio de la Secpress La vinculación que tiene que ver con los parlamentarios Y el día cuando uno habla, por supuesto, con los medios de comunicación Habla como parte del gobierno Entonces, más allá de que efectivamente soy militante de un partido político Yo me quedo con la declaración Que alcanzarles rápidamente Que emite la UDI en relación con esta situación Y creo que desde las funciones que me corresponde hoy día desarrollar No tengo que pronunciarme más allá de eso Bien, Ministro Felipe Cor, muchas gracias Ahí estaban entonces las palabras del titular De la Secpress en torno a este ingreso mínimo garantizado Y también lo que ha sucedido con la Unión Demócrata Independiente De hecho, les cuento que estamos a la espera De que llegue acá al Congreso Nacional La Presidenta de la UDI Para poder consultarle sobre esta situación En que se ha conocido a través también de redes sociales ¡Gracias!